hombre pero qué pasa amigos de youtube bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a ver hoy abayashi ya sabéis este cocinero este chef que la verdad que lo parte por tiktok si no lo habéis visto por tiktok la verdad que no me lo creo porque tiene casi 60 millones de seguidores amigo locura ha sacado canal de youtube vamos a ver una recetita de su vídeo no les go parece por aquí se pega la carne fuerte de magia todo pelado todo bien picadito la edición pimienta recién molida siempre sal y el tipo le hace un masajito a la carne lo está disfrutando aquí un poco de carbón y parrillita aquí improvisada con un alambre no que diría oscar de la capital que ha hecho por aquí la ha sellado la corta y la cocción hombre la verdad que no sé si ponerle sal o nombre esto de mojarle el agua con hielo la carne con agua y hielo la verdad que no lo entiendo la verdad ahora le saca la carne por fuera eso tampoco lo entiendo amigos porque es para sacarle las bacterias y voy a hacer con esta carne cruda la está picando flow tartar aquí se lo va a comer cruda me apuesto lo que ella es que vaya a ser así efectivamente un poquito de aceite de sésamo un poco de ketchup un poco de soja un poquito de sal pimienta y el tipo se hace aquí un steak tartar con una yema cruda salmone lo si no no creo no está pasteurizado pero vamos ese plato la carne está a punto de levantarse y el huevo un poco más y le sale una pluma pero lo está disfrutando y le está gustando me está gustando yo la carne lo hubiese picado un poquito más flow tartar vale con el otro trozo de carne que hace la mete una bolsa le saca al aire la sella al vacío life hack perfecto directamente a una arrocera de esto lo llena de agua y esto es para hacer una cocción muy larga que quede tierna o sea a baja temperatura no llore bayashi por favor no es de mantequilla mientras se va haciendo la carnesita por ahí ok hay una salsa aquí improvisada no que no falte vino tinto que no falte soja características de bayashi tv se le cayó el tapón amigo no pasa nada seguimos bien reducida más manteca y aquí el típico pan crujiente de bayashi bien crujiente cómo está la carne la abre el resultado final a ver a ver a ver a ver a ver a ver momento decisivo y esa carne aún tiene sentimientos a muchos dirán yo esa carne no me la como así es que le pegas un bocado y aún huele a pasto directamente en el sándwich hay un poco de pan en tu carne no papá aquí hay que poner la salsa porque le veo una lechuga un tomatito no el tipo se lo goza y se lo disfruta él solo esto es el primer desayuno para él después viene el almuerzo y la cena ok siguiente plato y último los huevos aplanamos el pan por aquí ojo lifehack tras lifehack con un palito lo mete a freír aquí en aceite y se queda en esta forma como un taquito pelamos el huevo estos vídeos se me re la verdad que relajan meten una bolsa nuevo lifehack amigo mayonesa salpimentamos cebollino y lo chafa todo y por no quedarse contento el tipo hace dos lifehacks en uno usa la bolsa para la preparación y para hacer la manga pastelera para rellenar los tacos sándwiches bayashi a otro nivel está llegando a la luna ahora mismo elon musk amigo lo siento te acaba de adelantar bayashi tiene buena pinta la verdad que la aproveche lo está gozando amigos si os han gustado estas reacciones y queréis más de bayashi pues ya sabéis seguirme aquí en el canal si aún no lo hacéis y dale like papá también podéis encontrarme por instagram y tiktok que por cierto en tiktok últimamente que está pasando que te eliminan todos los audios de los vídeos la verdad que vamos a por ti tiktok no subimos más vídeo ahí como sea así sin más un besito guapos vamos a por ti tiktok